...mexicano, que es furor afuera, vino a Argentina a grabar una serie y yo apenas me entré y le dije, Kevin Roller... Te quiero acá. Yo necesito grabar una nota con vos. Es que estuvieron saltando, se tiraron una capa. Sí, sí, estuvimos... Yo vi algo de eso. Porque lo que pasó fue que me invadí su cuarto, me mostró el baño, me metí en la ducha. De verdad, quiero ver la voz. Mirá, no te apierto. Desde México al mundo es un actorazo, es youtuber, es músico, tiene un talento impresionante y yo voy a invadir su cuarto. ¿Me dejará entrar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo cuarto! ¡Permiso! Actualmente ya traía el micrófono puesto. Está ambientado como en una época como antigua, ¿no? Mira, te voy a explicar lo que me explicaron. Esta es una casa del siglo XIX. En el siglo XIX corrieron los 1800. Y entonces todo es muy viejo. ¡Ay, no, me muero! Miren lo que es esta bañera, chicos. ¿No te encantaría tener una así en tu casa? La verdad es que sí, me gustaría que estés fuera de mi casa, pero como no, vamos a ser como que sí. ¡Sí, aquí vivo yo! Decime que te diste un baño de inversión con espuma acá. Aún no. Estuviste trabajando mucho. Sí. Empezaban a hablar de trabajo en el baño, ¿viste? ¿Y cómo te fue hoy, che? Yo alguna vez pensé que esto era un lavamanos. Y yo pensaba que era un lavamanos, entonces fui al baño y luego la vería aquí en el barco. Y después me enteré que era para un furtador. Es que realmente no viene con un instructivo, o sea, no viene, es para limpiarte. Claro. O sea, tú tienes que decir... Si ven un jabón y estas cosas, ¿no te lavarías las manos de ti? Sí, sí, tienes cinco años, capaz que sí. El único chorro que me causa conflicto es este, no, no lo conozco a ver. Nos va a salir para arriba y nos vamos a papar, para... Vengo que la rompes en las redes, ¿qué onda? Empecé haciendo videos hace como ocho años. Me empezó a gustar mucho porque realmente descubrí que había una comunidad de personas que consumían eso todo el tiempo, ¿sabes? O sea, literal yo era un niño que tenía su computadora y su cámara. ¿Desde niño que sabía siempre que quería ser actor? Sí, la gente que se dedica al arte es mucha vocación. O sea, llega un momento donde realmente no sabes por qué estás haciendo las cosas. y es como de, fuck, que amo, que amo, que amo. Pero porque te gusta todo, porque también sos músico. Siempre he sido muy cursi, muy romántico. Y yo empecé a tocar la guitarra porque me gustaba una niña. Entonces quería tener un gran skill. Porque los cantantes... ¿La querías seducir? Sí, claro. Y es que los cantantes siempre tenían a las chicas y yo a los conciertos y yo digo, ¡oh, no quiero ser como él! Hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Tenés un hábito o practicas una religión que hace que te despiertes todos los días a las 5 de la mañana? Sí, no digas que me voy a realizar a las 5 de la mañana porque nadie va a querer practicar. Ok. No, es verdad, chicos, van a decir cuáles para no ir, ¿no? Hay cosas que pasan a las 5 de la mañana de nuestra religión que estamos hablando ahorita, de nuestra secta. ¿Qué pasa a las 5 de la mañana? Bueno, a las 5 de la mañana lo que pasa es que nadie te molesta. Entonces tú puedes hacer las cosas que siempre haces de una manera mucho más tranquila y de una manera mucho más honesta contigo. Hacerte una mascarilla de repente, lavarte los dientes bien, darte una ducha y cantar la canción que más te guste. Y lo mejor de todo es que yo a las 8 de la mañana yo ya hice mi día. Tengo una propuesta para hacerte, pero antes quiero hacer una selfie con esta luz que nos favorece. Igual para una selfie con la cama atrás es como cualquiera, ¿no? ¿Vos sos fotógrafo también? Sí, también. Por eso tenés fotos tan buenas en tu feed. Sí, me gusta mucho colorar mis fotos. Oye, ¿algo haces mal? ¿Sabés cocinar? Sí, sí, me encanta. Para decirme... Estamos hablando del amor propio. Sí. Y también cocinar tiene que ver mucho con el amor propio. Es dedicarte. Ni siquiera puedes hacer un huevo por ti, no tienes que hacer nada en la vida. Adiós. A ver, para ahí que nos favorece. Lindo, lindos. ¿Vos saliste mejor? No, tú. No. Y yo creo que actuás muy bien de malo. ¿Te animás a que hagamos una escena? Claro. ¿Y que improvisemos? Sí. ¿De quién es este mensaje? Ahora yo no me tengo que reír. Ah, qué, qué. Soy una muy mala actriz. Ok, venga, a ver. ¿De quién es este mensaje? ¿Me hablaste? Me voy de la casa. ¿Qué te pasa? Estás loco. Pero para, pero para, escuchame una cosa, explícame. Ah, no sé, fue directamente. Ya me fui. Escuchame, ahora volvé. ¿Qué mensaje le darías a un chico que sueña ser como vos y poder vivir del arte? El éxito realmente no es tener 500 millones de followers. Es poder llegar a tu casa y poderte acostar y poder dormir y poderte levantar. Y poder ser una persona tranquila y ser una persona que con todas las personas con las que estás te la pases bien porque eres una persona que les da una influencia. Ahí estás siendo una influencia. ¡No se les daña! ¡A mí no me quieren! ¡Él no te va a andar! ¡Él no te va a andar!